¿Cómo es el tema de los entrenamientos? En ese sentido, bueno, mirá que ellos en el primer partido ya son titulares, porque ya, como te digo, vienen de inferiores, y no es más, nosotros jugamos con las jugadas de ellos para que ellos estén más cómodos, digamos, y sí, a veces hacemos jugadas que ellos participan muchísimo en ese sentido de que no somos muchos los mayores, entonces ellos ayudan muchísimo en el sentido de completar el equipo. Fue, o sea, los de primero nos recibieron de la mejor, por eso nos sentimos cómodos, ya veníamos en menor y en cadete jugando torneos con ellos, hay confianza desde hace bastante ya, entonces nos sentimos como que estamos en nuestra categoría. ¿Cuántos compañeros pasaron a la primera junto con vos? Seis o cinco de juvenil. ¿Cómo es entrenar día a día con los chicos que ya venían? Y ustedes, integrando este plantel, ¿qué expectativas tienen? Y nosotros creemos que podemos ascender porque nos comprometemos, vamos a entrenar todo y entrenamos bien, duro, sin molestar, un entrenamiento serio siempre. Y sí, en el entrenamiento a veces vamos a entrenar con los más chicos por el horario porque se nos hace un poco tarde y tenemos que levantarnos temprano al otro día y no, o sea, los de molestar no lo hacemos cuando falta, sino que les recriminamos que estamos entrenando todo y que vengan a entrenar con nosotros. Bien, bueno, experiencias de los nacionales, ¿qué tenés para volcar vos con respecto a esa experiencia en cuanto al grupo y en cuanto a lo individual? Yo creo que nos sirve mucho la experiencia en los nacionales porque nos acostumbramos al roce, nos acostumbramos a que nos peguen, a que haya mucho más contacto que en la otra categoría, entonces en primera nos sentimos mucho más cómodos jugando en la UNJU que en el nacional, porque en el nacional por ahí, o sea, los árbitros son mejores y dejan que te peguen, que dan esas cosas, pero acá en primera, en el Jujuy, es mucho más duro el roce y dejan que te peguen muchísimo más. Primera fecha, ¿cómo los venía hablando el profe Alberto Rodríguez? ¿Qué les contaba en la pretemporada? ¿Cómo los fue preparando? ¿Qué se hace habitualmente en el entrenamiento? Esta temporada quiere que ascendamos, entonces nos vienen diciendo que nos pongamos las pilas, que entrenemos, que nos comprometamos para el entrenamiento y se trata de eso básicamente, de entrenar fuerte, duro, con preparo físico, todo para poder tener la mejor temporada posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!